Quieres ser mi Julieta, yo seré tu Romeo Voy a amarte por siempre con amor verdadero Quiero estar a tu lado hasta que Dios me permita Si me dices que sí por completo te entregaré mi vida Suspiro Norteño Suspiro Norteño Esta canción está dedicada para la niña más linda Sanir, suspiro, mamacita Llévalé a tu puerta una carreta y una flor Como en los viejos tiempos te declararé mi amor Llevaré serenata hasta tu balcón Te miraré a los ojos y te pediré Quieres ser mi Julieta, yo seré tu Romeo Voy a amarte por siempre con amor verdadero Quieres estar a tu lado hasta que Dios me permita Si me dices que sí por completo te entregaré mi vida Y ha sido más consentido Ya no se puede Eres tú mi destino, mi razón de vivir Así lo ha sido desde aquel momento en que te vi Nunca voy a dejarte, yo te voy a cuidar Lo que me resta en mi vida y en el más allá Quieres ser mi Julieta, yo seré tu Romeo Voy a amarte por siempre con amor verdadero Quieres estar a tu lado hasta que Dios me permita Si me dices que sí por completo te entregaré Con buenos cuentos de hadas Nuestro amor será por siempre Nuestro amor será por siempre Mi vida Quieres ser mi Julieta, yo seré tu Romeo Voy a amarte por siempre con amor verdadero Quieres estar a tu lado hasta que Dios me permita Si me dices que sí por completo te entregaré Mi vida 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 Mi vida